Aquí seguimos comentando sin miedo en Luna TV, canal 53, recuerda seguirnos de 11 a 12 del mediodía a través de la nueva 106.9, en la nueva 106.9 comentando sin miedo en radio, síguenos a través de nuestra plataforma de Facebook, comentando sin miedo en Facebook, ahora mismo estamos en transmisión en vivo en Facebook, ahí agradecemos a toda la gente que está conectado con nosotros en Facebook y conectado también en vivo a través del canal de YouTube de Luna TV, canal 53. Hay que detener esto que está sucediendo, una joven que abordó un vehículo del transporte público en un video que se ha hecho prácticamente viral, nos envía estas imágenes, la compartimos con ustedes en la tarde de hoy. No, no te voy a decir nada, yo me voy a parar y tú vas a mover tu cuarto. Pero porque yo me monté, mi amor, tú me dijiste que vas a pasar a buscar a alguien. No, porque tú me dijiste que vas a pasar a buscar a alguien. Y me está ofendiendo, me habló mal, me está estrellando Mira, todo eso me hizo un chofer de la CJ Mira el dueño allá, comiendo Me dijo que se iba a parquear a buscar a alguien Mírenlo ahí, comiendo Yo como pasajera que salgo a las 9 de la noche Tengo que esperar que él coma Señor, esto es injusto, imposible Me dijo, vamos a pasar a buscar a alguien Y miren donde estoy yo, miren a que él comiendo Esperando que él coma Donde yo salí a las 9 de la noche Y este imprudente me dijo de todo Me habló alto, me habló mal, me estrelló la puerta Me hizo de todo y me iba a dejar botada Son las 9 de la noche Son las 9 de la noche Mírala ahí Ay santo Dios Y así es que anda la cosa El descontrol que hay en las rutas de Santiago En las rutas del país, es así que funciona Esta vaina funciona así Y entonces que va a tener que hacer la gente Dejar de montarse en ese tipo de transporte en el país Atención los sindicalistas Eso también hay que controlarlo Porque hay que controlar la delincuencia Es verdad, pero ese tipo de actitud En contra de los usuarios de ese servicio También hay que controlarlo Vámonos inmediatamente a la comunidad de Ligüero Donde esta comunidad está conternada por el fallecimiento Del alcalde Pedanio A mano de delincuentes Este miércoles en la mañana Cuando salía a hacer ejercicio Se encontró con su muerte Vámonos inmediatamente con las imágenes que nos envían En el licuero Cuando en el licuero Eso fue en eso de las 4 y 40 de la mañana Se escucharon unos tiros La esposa mía me despierta Yo me quiero levantar Y ella no quiso que yo me levantara Entonces pues yo los tiro para allá Para atrás, no para acá Y el refugión de muertos Mayella A ellos llaman Mayella Es un hombre muy serio Y aquí del Higüero Un hombre, mira Un tachado El alcalde de aquí del Higüero Un hombre del Higüero ¿Cómo se ve usted la delincuencia? Últimamente está ola de robos y atracos en la vena No, está, mira Esto está fuertísimo Esto está, esto está Una cosa que hay que hacer En esta hora de ladrones Delincuencia No se encuentra que hacer Está difícil ¿Es cierto que el señor Antonio Hacía ejercicio esa hora? Sí, esa hora Ahí se levantaba Bueno, esa es la situación Lo que sucedió en esta zona De El Higüero En la ciudad culta y olímpica de La Vega Que está como, óigame Los delincuentes están comiendo con su dama Nos vamos inmediatamente Con estos delincuentes Que confundieron caja de internet Con un DBR De cámara en La Vega Se metieron a robar A otro establecimiento comercial Ayer fue los panaderos Hoy matan a una persona En la mañana Y también se meten a robar A un establecimiento comercial Presentamos las imágenes Llevaron todo el romo bueno Sigadillo Afectadora Cuarto Todos iban Valorado en cuánto, señor Fue el robo aquí Eso no tiene límite ahora mismo Esos tramos que vemos vacío Eso fue todo, todo eso Se pudieron percatar ustedes Cuántas personas andaban Yo no estaba aquí Yo se llevó a las nueve ¿Cómo estaba la hora de robar aquí en La Vega? Que no se puede ni andar aquí en La Vega Pero eso no tiene que ver con eso Por lo menos con la cámara Yo de mi casa Yo la veo normal Voy a ver lo que se ve ¿Se dice que el señor Antonio Iba cruzando A la hora de que estos De los puentes Estaban dentro del negocio? Aparentemente Iba como que Este encuentro a caminar Ay caramba Un muerto Varios robos En la ciudad corta y olímpica De La Vega Y eso que Va a desayudar Le cambió el coronel A La Vega Ay Dios mío Vámonos con lo que dice En medio de todo esto Que sucedió en La Vega Ahí andaba Hipólito En La Vega Inmediatamente Vieron a Hipólito Los periodistas Lo abordaron Y le dijeron Señor presidente ¿Qué usted opina De la delincuencia? Yo no tengo miedo A mí no me pasa nada Yo ando con tres coroneles Y siete metralletas Pero escuchemos Escuchemos lo de la voz De Hipólito Mejía Hipólito ¿Qué le parece? Al parecer La gente Siente que hay Un alto nivel De delincuencia En el país Yo soy de mal Preguntaron ellos A mí no me pasa nada Apoyando con tres coroneles Y siete metralladoras ¿Y si usted queda ¿Con cuánto? Con tres coroneles Y siete metralladoras A mí es difícil Que me pase nada A usted ¿Y entonces el país? A usted Cuídese Que lo puede secuestrar ¿Usted cree? Sí Con relación a lo de Haití Hipólito La situación Yo apoyo todo lo que dijo Luis Abinadera O sea usted anda cuidado Con los cuartos míos Usted anda cuidado Con los militares Que yo pago Y yo tengo que cuidarme Yo, yo Personalmente De que me secuestren Y me atraquen Porque usted tiene Tres coroneles Siete metralletas Y el Ministro de Seguridad El jefe de seguridad De la República Dominicana Estamos hablando De Díaz Morfa Que puede pedir A tú un convoy Para que se lo lleven Sea la maldita vaina De este país Con la política Señores nos vemos Gracias por seguirnos A través de Luna TV Canal 53 Mañana es otro día Estaremos de 11 a 12 El mediodía en la nueva 106.9 Y a esta hora aquí A las 4.15 de la tarde Luna TV Canal 53 El canal de los campeones Queda el es Tres Tres Đcot 什么 utilities Para que